Y es miércoles y en cinco días en Radio Torre Pacheco comienza nuestro mirador y vamos a saludar a Miguel Galindo. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues Miguel, a continuación vamos a escuchar el artículo que se titula así, ya como siempre hacemos, lo habíamos anunciado la pasada semana y es el que nos vas a leer hoy. Estimadas fulanas. Queridas fulanas. Y no lo digo en plan peyorativo, sino todo lo contrario. Pues Miguel, cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Bien, pues esto viene a cuento porque dice Pedro Sánchez que va a abolir la prostitución. Con esa misma palabra. Abolir. Que yo sepa, y lo he buscado en el diccionario por si lo habían cambiado, abolir significa prohibir. Bien, pues así mismo se lo he oído proclamar a él y así mismo también lo he leído en varios medios. Quiero creer que ha tenido un lapsus, que se ha equivocado y que quiso decir que va a regular la prostitución. No es igual abolir que regular. Eso sí me encajaría más. Lo haga luego mejor o peor, eso ya es otra cosa. Es que, ya digo, no es lo mismo abolir que regular, ni muchísimo menos. Nunca nadie ni nada pudo abolirla. Forma parte de la historia e incluso de la condición humana. Se pueden prohibir, sí, pero no se puede abolir. Ni siquiera Franco pudo hacerlo. Y eso que él no usaba, como se decía, para el beber y el fumar. Quizá también para el holgar, aunque dicen que sí lo hacía con la propia. Incluso, la hija habida, cuentan que es una ilegítima de su hermano Ramón, que sí usaba, y mucho. Pero el resto del mundo, incluso los muy suyos, usaban bastante. Por las buenas o por las malas. Hasta el mismísimo clero, si así se interciaba. Por lo cual, la prohibió, sí, pero la toleró. Ni siquiera la reguló, pero sí que la controló. Una cosa así como de libertad vigilada, ya me entienden. Casas de lenocinio, inexistentes pero patentes y potentes, a cuyas pupilas incluso se les pasaban tapados, pero oportunos controles sanitarios. Lugares populares, calles, barrios, o urbanismo de tristes sábanas tendidas en los balcones. No pero sí, los que saben entienden, señoritas de honor distraído en algunas cafeterías o antros, según el nivel clientelar. Y cientos de miles de confesionarios esturreados por la católica España, ejerciendo de perdón a pecados, por lo que oficialmente no existía. Irse de putas. La hipocresía y el cinismo en estado puro y duro. Por eso mismo que Sánchez soltó un gazapo. O es un iluso o es un ignorante. Y no creo que sea ninguna de las dos cosas. Al menos no del todo. Yo creo que lo que piensa es que los ignorantes somos los demás. Y que todo cuela en esta escuela. Y esos son votos de los meapilas que se lo creen. Una ley que regule la prostitución, que es lo creíble y lo deseable, si se hace bien. Su sola existencia es una admisión explícita de que es una práctica social inabolible. Y lo otro que él dice sería una forma inconsciente de negar una evidencia. Mucho más en un país como el nuestro, donde estamos calificados como una potencia en el uso de la prostitución. Somos los cuartos del mundo en ello. Así como los segundos en muertos en cunetas y fosas comunes, después de Camboya, según la ONU. Y lo digo para vergüenza propia y para mostrar que hay cosas más dignas aún que arreglar en esta tierra, aparte de lo de la prostitución, que también. Y conste en acta que a mí las señoras meretrices me merecen el mayor de los respetos. Por tres motivos, al menos. Porque es el oficio con mayor antigüedad del mundo, en alguna de cuyas culturas antiguas llegó a ser sagrado, como las religiones mistéricas. Y que ha venido de ser respetado a ser denostado. Porque una gran parte de ellas se ven arrastradas a ejercerlo por pura necesidad, para poder sobrevivir o dar de comer a sus hijos, siendo encima víctimas de la explotación por parte de gente sin sentimientos humanos. Y porque la otra pequeña parte, que la ejerce libremente en un mercado donde hay oferta, porque existe la demanda, merecen ser respetadas en esa su libre elección. Es su derecho. Y cada cual viva según su moral y deje en paz la conciencia de quienes no hacen daño a nadie. Tampoco me gusta a mí el oficio de Matachín y no lo persigo por eso. Y dicho esto, habré de ver ahora los contenidos de la citada ley. No creo en lo burdo de la prohibición, como harían los puritanos, pero usuarios de ella. No en un PSOE que se tilda de progresista. Si sancionan a las prostitutas, como se oye decir por ahí, están castigando a las víctimas. Y les están añadiendo una nueva e injusta carga y sordidez a lo que se debe reconocer al tiempo que dignificar. Ejerciendo entonces una política antiliberal y represiva contra la que presumen. Y si se persigue a los clientes, como también se escucha por ahí, están negando una realidad social evidente que requiere otros planteamientos distintos. La prostitución pasaría a la más brutal de la clandestinidad en condiciones aún peores que las presentes. ¿Qué es lo que dicen que quieren corregir? Seamos coherentes. Hace más daño el tabaco, el alcohol y las drogas y están admitidos y regularizados. Y hacen más daño que la prostitución. Existen países centroeuropeos de los que se pueden copiar legislaciones avanzadas y dignas, donde su uso está encuadrado en un estado de derecho, no en un estado de desecho. En un estado de derecho como debe ser. Incluso, y perdónenme los moralistas, como Dios manda. Y si lo que se quiere es una ciudadanía virtuosa, respetuosa y libre de lacras, entonces edúquese mejor en las escuelas, institutos y universidades. Inviertan en formación y en escala de valores, no en la persecución de unos pecados provocados por la propia desidia de la sociedad y de las instituciones. Los grandes pecados del mundo, precisamente por su exceso, desde el origen de los tiempos, los motores que han movido a la gente y poderosos del tal mundo, han sido siempre los mismos, el dinero y el sexo. El primero causa muchos más y peores estragos que el segundo, porque persigue el poder. El segundo es el sometimiento de esas mujeres. Sin embargo, lo justificamos y consentimos más que ese segundo. En fin, algo apesta en Dinamarca, que dijo su propio príncipe. Y a ti no te hace falta mucho para sacarle punta al lápiz. Pero mira, me ha gustado mucho que dignifiques a esas personas. Hombre, pues, te lo agradezco porque estoy seguro y vamos, lo tengo escrito ya una semana y he recibido más críticas que bendiciones. También lo esperaba. Esto es un tema que a pesar de estar en el siglo XXI y a pesar de ser tan modernos todos, entre comillas, yo pondría eso de modernos en dobles comillas. La verdad es que estamos todavía satados a unos tabús y a unos, en fin, a cosas que deberían de estar superadas. Y este es uno de los tabús. Este es uno de los tabús. Y eso, pues, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, queramos o no queramos. Es como meter la basura debajo de las propias alfombres y esconderla. No, señor, eso es una basura que produce la sociedad. Lo que hay que hacer es regularla. Y si no la queremos, lo que hay que hacer es educarnos mejor de lo que nos educamos. Es así de claro y sencillo. Siguiente comentario. Es de Mondovilio. Desde luego, Miguel, te metes en unos charcos, pero llevas razón. Nadie puede abolir la prostitución, ni siquiera un dictador. O desaparece sola o durará siempre, pero por sí misma, sin que nadie actúe exteriormente sobre ella. Otra cosa, naturalmente, es regularla, que es lo único que se puede hacer y es deseable hacerlo. Naturalmente. Bueno, la prostitución en toda la historia del mundo ha existido. En algunas culturas toleradas, en otras culturas santificadas y en otras culturas perseguidas. Pero, en fin, ese, por decirlo de alguna manera, ese comercio carnal ha existido siempre, siempre, desde que el mundo es mundo. Entonces, que vengan elementos de estos, a prohibirla, que es mentira, a abolirla, que es más mentira todavía. Y, oye, que vengan a regularla, a regularla, que es lo único que podemos hacer. Es lo único que se puede hacer. Regúlela. Y, sobre todo, sobre todo, practique una moral de acuerdo con unos principios, ¿eh? No condenando, no condenando al producto de esa sociedad. Porque, mis queridas fulanas, son un producto de una sociedad. Y la sociedad la formamos todos y somos todos. Vamos ahora con el comentario de Merce. Un buen artículo, estimado pariente. Y difícil y peliagudo. Mi tía abuela, ya sabes, zanjaba ese tema con una muy sencilla sentencia. En cuanto se acabe la demanda, se termina con la oferta, decía. Y llevaba muchísima razón. Claro, el principio de empresa. Si hay oferta, es porque hay demanda. De lo que no hay demanda, no existe oferta. Y ahí va incluido todo lo que he dicho de aquí para atrás. Sí. Vamos ahora con el comentario de Miguel Ángel. Yo no sé si Sánchez no supo lo que dijo. O si lo sabía y pensó que el resto de la gente somos unos incultos e ignorantes. Si fue lo primero, entonces el inculto e ignorante es él. Y si fue lo segundo, es un maleducado por insultarnos. Pues sí, así de simple. No, no, sí, sí, así de simple. Así de simple. Yo no sé si este hombre tiene, creo que sí, como tienen todos, gente que le ayude a montar sus discursos. Que le aconseje, que le diga. Porque vamos, si a alguien se le ha pasado el tal gazapo. Pero es que no es que lo dijera una vez. Es que yo se lo he oído repetir un montón de veces. Abolir, abolir, abolir. Oiga, ¿usted se ha molestado en ver el significado de abolir? Esos eran los dictadores de aquella extrema derecha de la que ustedes siempre hablan mal. Y ustedes van a hacer lo mismo, pero si ni siquiera aquellos lograron abolir la prostitución. Todo lo contrario. La regularizaron para ellos. Para su propio uso y abuso. ¿Es eso lo que quieren hacer? Pues que lo expliquen. Seguimos ahora con el comentario de Monse. Aquí en Barcelona siempre hemos tenido el tristemente famoso barrio chino. La gente de aquí casi que presumía de él. Pero a mí siempre me supuso una vergüenza. Mondo y yo lo hemos hablado muchas veces. ¿Tú qué piensas? Pues que es una vergüenza, naturalmente. Naturalmente, ¿por qué? Porque todas las mujeres que se ven aherrojadas, con hacha intercalada, ¿eh? A esos lugares, por lo menos así eran los 40 años de dictadura franquista, eran unas pobres desgraciadas. Se les condenaba a una vida infrahumana. Pero se les utilizaba. Y eso lo hacía una muy supercatólica España. Pero muy poco cristiana España. Y eso la verdad es que no se debe de repetir en la historia. Búsquese cualquier solución digna. Pero que sea digna, por favor. Vamos al siguiente comentario y es de León. Dice así. Yo tuve un tío abuelo que era médico militar. Y una de sus funciones era visitar las casas de ya sabes. Y pasarles la correspondiente revisión sanitaria. Doy fe de ello. En la familia se llevaba con mucha discreción. Pero lo que dices es verdad. Hombre, claro. Todo eso se llevaba con una discreción absoluta. Discreción de confesionario. Vamos a ver. Yo llegué a conocer en mis tiempos mozos y juveniles. Yo llegué a conocer a un médico. A un oficial militar de la base de los Alcázares. Precisamente que estaba encargado de eso. O sea, una de sus misiones extraoficiales. Pero muy oficiales. Era pasar revisión sanitaria a todas las mujeres que ejercían en estas casas toleradas. Porque estaban prohibidas. Toleradas. Y lo hacían. Con muy buen criterio, por cierto. Porque, en fin, la sanidad no tiene nada que ver con lo otro. Y lo hacían. Pero, claro, todo eso estaba tapadito. Todo eso estaba... En fin. Solamente... O sea, que tú tenías un pariente y yo tenía un amigo, sí. Vamos ahora con el comentario de Antonia. Me has dejado estuvefacta. Yo no sabía que España era una potencia en el consumo de prostitución. Si eso es así, ¿cómo se le va a abolir? ¿A cuántos millones de españoles habría que sancionar? A veces es tanto el ridículo que duele. Es tanto el ridículo que duele. Pues sí, sí, efectivamente. Estamos considerados los cuartos en el mundo en consumo de prostitución. Y uno de los primeros del mundo, creo que el primero en el mundo, en hacer turismo de prostitución. Porque hay países que, por desgracia, uno de sus atractivos turísticos es la prostitución. Y además infantil, de menores. Países asiáticos y países muy pobres. Y nosotros estamos ahí, en primerísima línea. Los españoles. Nos guste o no nos guste. Los reconozcamos o no los reconozcamos. Entonces, todo este finismo de la abolición, de tal y de cual, pues la verdad es que duele. Como dice esta señora o esta chica. Antonia, sí. Duele. Duele porque hoy usted, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Poner multa a media España varonil? ¿Por qué? En fin, en fin, ridículo. Vamos ahora con Pedro, su comentario. Más vale que en lugar de decir las chorradas que dice y que presuma de las tonterías que presume, se dedique a otras cosas más importantes. Lo de la prostitución se soluciona copiando cualquiera de las leyes avanzadas que existen en Europa al respecto. Que las hay y muy buenas, por cierto. Claro que las hay. Vamos a ver, todo el centro de Europa, sobre todo Dinamarca, que fueron pioneros, todos los Países Bajos, tienen leyes modélicas para estos casos. Leyes modélicas, incluso en una sociedad avanzada como es la de ellos, existe la prostitución. En menor medida que aquí, afortunadamente para ellos, pero existe. Entonces, a un hecho, a un hecho que históricamente no se puede erradicar, lo que hay que hacer es regularlo y darle la dignidad que eso pueda tener. Y que una mujer lo haga por lo que sea, menos por ser obligada a ello. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Eso se llama dignidad. Y eso es mucho más moral, precisamente, que lo que hacemos aquí, si es que tenemos que hablar de moralidad. Vamos a conocer el comentario de Josefa. Quiero darte las gracias personalmente y en nombre de las mujeres, sobre todo en nombre de esas mujeres. Tu artículo es de un respeto y una dignidad que merece ser reconocida. Y yo quiero hacerlo constar aquí. Si el programa de radio cree que este comentario lo merece. Bueno, pues aquí está, Josefa. Pues muchas, muchísimas gracias. Creo que el comentario lo merece. Y yo lo he puesto y lo he elegido porque he recibido muchos más de los otros que de los tuyos. Y entonces, tengo que justificarme de alguna manera. Y lo estoy confesando, ¿eh? Lo estoy confesando. Pero con que solamente haya un comentario como el tuyo, merece la pena. Yo digo como aquella parábola. Con que haya un gusto, salvo a la ciudad. Bueno, pues con que haya un comentario, para mí ya ha merecido las venas de esta semana. Muchas gracias. Vamos ahora con más comentarios. Este es de Luis. A mí lo que me gustaría saber es lo que las señoras feministas opinan de las señoras prostitutas. Lo que yo aprecio es que no existe unanimidad. Y que muchas las atacan y unas pocas las defienden. En esto hay mucha hipocresía, amigo mío. O no sé tú lo que piensas al respecto. Yo creo que efectivamente hay mucha hipocresía. O sea, y efectivamente, cada vez en lugar se está produciendo. Eso es lo que yo capto. Puedo estar equivocado, ¿eh? Pero creo que en el feminismo moderno, en el feminismo metuista, de metu, se está haciendo lo contrario. Cada vez se le está atacando más a las víctimas, que son ellas. En lugar de defenderles. Que es lo que muchas hacían antes. Porque son víctimas. Son víctimas. Son víctimas. No son profesionales. Profesionales hay muy pocas. Y también tienen derecho a hacerlo si quieren. No estamos en un espacio de libertades. O es que eso es mentira. Lo que hay que hacer es atacar la prostitución de raíz. El comercio que viene del prosenetismo. Pero no atacar a las víctimas, por Dios. Que es lo que estamos haciendo. Y desde el feminismo se está haciendo, ¿eh? Aunque parezca mentira. Pero, en fin. Vaya ellos. Ellas. Perdón. Vamos ahora a conocer el comentario de Pepe. Mira, esto es una opinión personal. Pero ni se puede sancionar al usuario. Ni se debe sancionar a las prostitutas. Como se está diciendo. Eso es una auténtica barbaridad. Fuera de toda lógica y sentido común. Además, eso sería prohibir. Y prohibiendo no se abole nada. Solo se da a las mafias. Claro. Los únicos que ganan con una prohibición son las mafias. Vamos a ver. Se está hablando también mucho de legalizar la María. Estoy hablando del cannabis. Como uso terapéutico. Muy bien. Si se regulariza y el consumo de cannabis en uso terapéutico paga impuestos. Gana la sociedad. Y pierden las mafias. Pierden los traficantes. Ahora mismo, tal y como está montado, ganan los traficantes y pierden la sociedad. Pues con esto, mal comparado, como suele decirse, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Que un señor sea un enfermo. Y tenga que visitar todas las semanas una casa de prostitución. No se puede condenar a la prostituta. Ni tampoco a este señor que es un usuario que ha asistido toda la vida. Lo que hay que hacer es que haya lo menos usuarios posibles educando. Educando. Pero no multando. Y más vale en última instancia que se pague un IVA por el uso de un servicio. Que no lo que toda esta gente, las burradas que se le oye decir a esta gente. En fin. Y vamos ahora a conocer el último comentario. Es de Carmen. Tú lo dices al final. No existe otra solución que la educación. Una ciudadanía formada en valores limita el problema de la prostitución al mínimo. Pero esto es España. Y si de algo carecemos, es de eso mismo. De formación, de educación, de cultura. No dicen que por los frutos nos conocemos. Pues eso. Pues claro, esto es uno de los frutos de la sociedad española. Porque vamos a ver. Aquí se dan conocimientos a nivel europeo. Pero no se educa a nivel europeo. Administrar conocimiento es una cosa. Educar es otra. Y aquí, que yo sepa, en ninguna parte, desde las escuelas, empezando por las escuelas y terminando por las universidades, en ninguna parte se da ningún tipo de escala de valores. Es más, es más, las humanidades están en claro retroceso, las están arrinconando. Cada vez que hay un plan de estudios nuevos, las humanidades pierden. O sea, ¿qué estamos haciendo? Muy bien, pues hagamos lo contrario, que a lo mejor se soluciona este problema. Bueno, pues hoy hemos tratado en el Mirador este artículo, estimadas fulanas. Hemos leído también los comentarios. Y Miguel, pues ahora nos toca conocer el próximo artículo, pero este ya será después de Reyes, porque llega la Navidad y nosotros ya cambiamos la programación en cinco días. Así que yo ya lo voy adelantando. El título es así, Cara Eclesia. Sí. Es que hace una semana, no sé si recordarán, nuestros oidores, pero hace cosa de un mes o hace una semana tocamos uno de la financiación de la iglesia. No sé si... Y bueno, bueno, en fin, no me han excomulgado de burro mi ladrón. Entonces merece una respuesta, merece una respuesta documentada. Y ese, por eso es, ese es el motivo y ese de que veamos Cara Eclesia, querida iglesia. Hemos hablado de queridas fulanas, ahora querida iglesia. En fin. Pues Miguel, como siempre, darte las gracias por estar aquí con nosotros en Radio Torre Pacheco, leernos tus artículos y ya te espero, pues decir el año que viene parece que falta mucho, pero es que el tiempo vuela. El tiempo vuela, sí. El tiempo vuela, pues que tengas... Pues felices fiestas navideñas a todos. Y para ti también, por supuesto. Y nos veremos después. Por supuesto, es de enero. O nos oiremos después. Claro que sí. Gracias.